Bien, bueno, doctor, coméntenos, bueno, cuáles son las últimas novedades del caso. Las últimas novedades tienen que ver con graves denuncias que han llegado a la justicia de Corba, concretamente está interviniendo la fiscal de la ciudad de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, ha imputado, ni más ni menos que a un profesional del arte de curar, una persona que es especialista en tocoginecología, obstetricia, y también es médico cirujano. Desarrolla su actividad en un hospital público, Gumercindo, Sayago. Hasta ahora, seis víctimas, la mayoría embarazadas, explican que han sido abordadas inadecuadamente, con fines libidinosos, han atentado contra su integridad sexual, mujeres con 3, 4, 5 y 7 meses de embarazo. La fiscal ya ha dispuesto a imputarlo por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género y de violencia obstétrica. ¿Qué ha pedido esta querella? Teniendo en cuenta que todo indica que más allá de la gravedad de los hechos, la reiteración en varias personas que han sido alcanzadas por esta rapiña sexual, tan monstruosa que hay otras víctimas, a los fines de evitar que siga depredando, hay pedido formalmente la detención de este médico, lo está evaluando la fiscal, y espero que otras víctimas que no han llegado a la justicia pierdan el miedo, comprenderlas del sentimiento de pudor que tienen y de la condena social, y se animen a denunciar. ¿Cree que dará lugar la doctora a este pedido? Digo, ¿cuáles son justamente los argumentos entre los que mencionaba recién? Es una fiscal muy comprometida, tiene una línea de trabajo muy clara en este tipo de delitos, tengamos en cuenta que puede que no haya riesgo procesal, está bien, peligro de fuga, está bien, son los dos recaudos para ordenar la detención, pero este hombre sigue siendo médico. Si bien desde la policía, donde venía ejerciendo la actividad hace 28 años, está en situación de pasiva y ha sido separado de la municipalidad, del hospital municipal, sigue siendo médico y representa un peligro que vaya a ejercer la profesión y entre en contacto con otras mujeres a las que puede abordar sexualmente. ¿Lo puede ejercer, seguir ejerciendo de manera privada? Totalmente, sigue siendo médico y está habilitado en su matrícula y constituye un peligro para toda la sociedad, motivo más que suficiente para disponer la medida de coerción. ¿Usted a cuántas víctimas ya representa? Hasta este momento estoy representando a 6 mujeres. ¿Sabe si hay más denunciantes, se han comunicado a ver si hay más mujeres que tengan intención de denunciar a partir de que surgió todo esto? Lo que le puedo decir es que al haber tomado estado público, otras personas se han comunicado expresando haber sido víctimas de la misma maniobra, maniobras tautónicas, con algunos bemoles de diferencia y todo indica de que va a haber nuevas denuncias. ¿Son todas denuncias con hechos que han acontecido en el último tiempo o son dispares con más anterioridad? Estamos hablando de relatos que en un caso ocurrió hace 20 años. Los demás desde el año 2019 hasta el día de la fecha. O sea, es una conducta, entonces eso manifiesta que es una conducta recurrente que ha tenido el profesional. Absolutamente recurrente. Es una persona que no tiene capacidad de enmienda, por eso hablo de un depredador. Año 2018 ya había sido alcanzado por una denuncia y se paró de su función a nivel administrativo por hechos que no tenían que ver con una cuestión de maltrato en la atención al público, sino un abordaje sexual. Lamentablemente esa denuncia no llegó a la justicia. De haber ocurrido eso, tal vez este daño que hoy han sufrido varias mujeres y que está en manos del Poder Judicial no habría acontecido. Más allá de que no llegó a la justicia, ¿hay documentación de eso? ¿Puede servir también como antecedente o como dato para la justicia para seguir sumando a la causa y poder llegar a una determinación lo más pronto posible que es lo que piden ustedes? Esto no es un proceso civil, es un proceso criminal. Todo sirve, los indicios, las presunciones, material videográfico, los testimonios, absolutamente todo. Y este antecedente, claro que sí. Gracias a ustedes. Buenísimo, doctor. Espero que... Gracias.